Polos en llamas Polos en llamas Polos Polos en llamas 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, ha! ¡A swallowed! ¡A heart! ¡A mínimo! ¡Gracias! ¡Evo, evo, 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 evo! ¡Suscríbete! Son... ...of the degrees of latitude... ...of the degrees of latitude, pal, are represented by... ...the... ...what? ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!